Hola y bienvenidos a mi canal, según el historiador Juan Echanove, en su libro, Ecos del Desierto. El origen histórico del monoteísmo, la forma correcta de pronunciar el nombre de Dios es, Yahvé. Tal y como aparece en las Biblias Católicas. En el libro de Isaías, en el capítulo 52 versículo 6 podemos leer lo siguiente. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día y comprenderá que yo soy el que decía, aquí estoy. Ahora bien, yo te pregunto a ti, estimado espectador, ¿conocen el nombre de Dios las diferentes denominaciones cristianas protestantes? ¿Conocen el nombre de Dios los judíos talmudistas de la actualidad? Y como no, ¿conocen el nombre de Dios los musulmanes? La respuesta es, no. Así, que si alguien te viene predicando a un Dios que no sea Yahvé, sea anatema.